No temo, enfrontar la realidad Caretas existen y siempre existirán Yo no hago lo que hago pensando en qué dirán Yo no hablo lo que hablo queriendo ser más Mi música, habla por mí, mi vida Yo la elegí Mi música, habla por mí, mi vida Yo la elegí Firi, firi, fifi, fifi, foro, foro, fufa Algunos muchos besos, solo eso y nada más Firi, fifi, fifi, foro, foro, fufa Algunos muchos besos, solo eso y nada más No voy diciendo lo que debes hacer Yo quiero darte lo que me haces sentir La música me fluye y es todo mi existir No quiero que me imponga lo que tengo que decir Mi música habla por mí, mi vida Yo la elegí Mi música habla por mí, mi vida Yo la elegí Firri, firri, fifi, poro, foro, frufa Algunos muchos versos, solo eso y nada más Firri, firri, fifi, poro, foro, frufa Algunos muchos versos, solo eso y nada más Seudo-meciánicos Existen demasiados Y a la larga siempre salen esquilados Tanto bla, 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 demasiado unánima Y en la casa de sus hijos nunca estuvo papá Firifiri, fifi, fifi, foro, foro, fufa Algunos muchos besos, solo eso y nada más Firifiri, fifi, fifi, foro, foro, fufa Algunos muchos besos, solo eso y nada más Firifiri, fifi, fifi, foro, foro, fufa Algunos muchos besos, solo eso y nada más Firifiri, fifi, fifi, foro, foro, fufa Algunos muchos besos, solo eso y nada más Eh, 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 oh 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 ¡Gracias!